Hola chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Infinite Warfare Vamos a jugar una partida de duelo por equipos A ver si hoy nos hacemos una buena partida Ya sabéis que este juego no es que sea super pro yo en este juego Porque la verdad que me cuesta un poquillo Es demasiado frenético para mi Pero en cualquier... Ullo, esto es Prestigio 21, me estás vacilando tío Este pavo de aquí, el que estáis viendo aquí mismo Se acaba de ir, menos mal, porque este tío Vamos, se había jugado 3 vidas en este juego Vamos a jugar en el mapa de Terminal, vale Un mapa que ya sabéis es seguramente uno de los mis mapas favoritos Por el significado de Terminal Terminal es un mapa que ya estaba en modo Warfare 2 Un clásico de los clásicos Adaptado obviamente a Infinite Warfare Si que es cierto que para este tipo de juego No se me da del todo bien O sea, no me acaba de convencer No me hago buenas partidas en Terminal Pero bueno, vamos a ver si hoy hay una excepción Y nos hacemos una buena partida Ya os digo, ya sabéis que este juego A lo mejor... No se me da muy bien, la verdad El tema de los saltitos El tema de que a lo mejor sea tan frenético Pero en cualquier caso Siempre paso un gran rato Siempre que juego este juego La verdad que es súper divertido Creo que es un gran juego Así que vamos a pasarlo bien A ver... Clases llevo... Tengo la Exeon o... Bueno, la... Oh, espera un momentito A ver... Ah, no, no Aquí tengo una legendaria Ya no me da tiempo Da igual Ya no me da tiempo de ponerme la legendaria Bueno, pues vamos a jugar con la VPR Con la Exeon, vale Depende... A ver... Teóricamente en este mapa Que hay espacios a lo mejor más abiertos La Exeon me vendría mejor Aunque últimamente... Mmm... Estoy teniendo más suerte con la VPR Vamos a probar con la VPR, vale Si vemos que no nos va bien Ya podemos cambiar No hay problema Venga, salimos 5 segundos Estamos ahí De secundaria, nada Sencillamente llevamos el cuchillo Vale, venga, vamos Vamos, 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 vamos Voy a ir por la parte celéntrica Que es la parte donde hay las distancias más cortas Vale, cuidado Venga Yo sabía que por aquí vendría uno Y hay otro detrás, eh ¡No! Mierda A ver, no puedo ir por el pasillo Sin mirar a los dos lados Evidentemente ahí me la he jugado Me he equivocado yo Porque he ido... O sea, no me podía poner por ahí Básicamente Vale Cuidado Subimos aquí Viste Venga, chaval Vale, aquí hay un tío Bien Cuidado Vale No vamos del todo mal Subimos por aquí Y aquí ahora estoy un poquito mal puesto Porque Yo no... Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Venga, chaval Lo sabía Lo sabía Que estarían aquí Un tío, al menos Vale Y volvemos a entrar por la ventana Venga Buenos días Arriba Bien, perfecto Y cuidado que me he disparado otro, eh Vamos a quedarnos aquí un momento ¿Qué arma llevas, compañero? Vale Me... Uf Con esta mirilla ¿Cómo vas con esta mirilla, compañero? Ahí hay un tío De lo sé, eh Vale Vale, cuidado por ahí Oye, es horrible esto, de verdad Es que es horrible esta mirilla Pavo ¡Uh! ¿Los habéis visto, verdad? Sí Me he quedado aquí un momentito Hola, ¿qué tal? Madre mía Vale Vamos a pillar ¿Esto qué es? Ah, esto es... Vale Guau, venga, compañeros Vale Uy, estoy rodeado, eh Estoy... No sé... Mierda Digo, estoy rodeado Veía gente en el mapa por todos lados Tío, no sabía dónde mirar 5-2 que vamos Venga Bien Mata reyes Perfecto Y por aquí tienen que venir Avanza mi compañero Buah, demasiado Es un fusil, tío Esto Venga, chaval Vale Bien Otro más Por aquí Hay un tío aquí abajo No, no puede ser 8-3 Vamos Perdón si estoy un poquito más callado Estoy hiper concentrado Porque realmente estoy... O sea, tampoco lo estoy haciendo del todo mal ¿Sabes? Y me estoy sorprendiendo a mí mismo Así que... ¡Oh! Aquí la he liado La he liado muchísimo Pero muchísimo, eh Vale, vale Muy bien Me he puesto a disparar un cadáver Estupendo Me he puesto a disparar un cadáver Así de inteligente soy Madre mía Estamos metiendo una paliza importante, eh Por eso Pero aquí están saliendo, ¿cierto? ¿No? Sí, por aquí están saliendo Por aquí están viniendo Ya lo sabía yo Maldita sea ¡Ah! Tenía que haberlos esperado, tío Venga, vamos Subimos Bien Y por aquí Derecha Vale, por aquí tiene que entrar alguien Por favor Vale, saca... ¡Ustia! Voy a tirar cosa conmigo Mi compañero Lo estoy viendo en el UAV Venga, chaval Estupendo Vamos a pillar esta Vale Y cuidado Venga, perfecto Uf, chaval Estoy sufriendo, eh Joder, macho No he matado a nadie ahora De verdad Nos vamos Nos vamos para allá ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué hacían tres tíos aquí dentro, tío? ¿Qué hacían tres tíos aquí dentro? ¡Pavos! ¿Qué hacéis? Vamos a sacar las ratas de la alcantarilla, chavales Ya los hemos sacado todos ¡Madre mía! ¿Qué hacía aquí esta gente aquí, tío? ¿Pero dónde me vais, loco? ¿Cómo me...? ¡Buah! ¡Madre mía! ¿Y este arma? ¿Pero qué es esta cadencia, loco? ¿Qué es este arma? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esta cadencia, tío! Pocas armas he visto Pocos fusiles de asalto he visto con esta cadencia, eh, tío Tan ridícula Aunque ya veo que hace muchísimo daño ¡Venga, bien! ¡Oye, oye! ¡Triple baja! ¡Me he hecho una triple aquí con la broma! ¡Me he hecho una triple! ¡15-6! ¡Madre mía, loco! Partidaza Vale, cuidado Derecha, izquierda Izquierda ¡Venga! Paquete aquí, me da igual, tío Me da igual, si es que estamos arrasando, tío ¡Venga, bien! ¿Vale? ¿Vale? ¿Muero? No pasa nada, no pasa nada Un bultor Vale Nada 17-7 al final Una proporción de 2-43 Hemos arrasado Eh... 149 Con un tío de mi equipo que se ha hecho 31-3 Que está súper bien Eh... La verdad que una gran partida Los tres primeros nos hemos hecho una gran partida Ha estado súper bien, la verdad Mira, aquí estamos Somos el de verde, el de la derecha Eh... Pelillo cercano Vamos para allá Oye, pues muy bien Una gran partida en terminal, la verdad O sea... Al final lo hemos hecho bastante bien Hemos muerto poco Al final ahora un poquito más Porque ya íbamos un poquito más a saco Pero... Pero muy bien Sí, señor La verdad que me lo he pasado muy bien Eh... Así que... Bueno, nada, chicos Lo vamos a dejar aquí La verdad que ha sido una gran partida Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así, me encantaría dejarles un buen like Con un comentario aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!